En una noche donde el destino del fútbol trazó otro capítulo memorable, Lionel Messi se erigió una vez más como protagonista indiscutible. El pasado sábado, bajo el deslumbrante cielo de la competición, Messi añadió un nuevo glorioso capítulo a su legado al consagrarse campeón de la Leagues Cup con el Inter de Miami. Sin embargo, la historia que se desplegó en ese campo de batalla futbolística no se limitó a la mera obtención del título, sino que se tejió con las hebras de momentos trascendentales que resonarán en los anales del deporte rey. El choque contra Nashville marcó el inicio de una noche repleta de emoción y dramatismo. Aunque el horizonte pareció oscurecerse para el Inter de Miami en los primeros compases del enfrentamiento, con el equipo local manifestando una superioridad palpable, Messi, con su maestría y visión de juego, emergió como faro de esperanza. Transcurridos apenas 23 minutos desde el silbato inicial, el capitán de la selección argentina trazó su inconfundible diagonal hacia el corazón del área rival. Un defensor fue desafiado por su genialidad y una conexión de furia y precisión desató un misil imparable que ascendió desde la medialuna y se incrustó en el rincón más recóndito del arco contrario. Ese instante mágico pintó el marcador con un 1-0 y elevó la moral del equipo hacia nuevas alturas. Pero el destino de esta historia futbolística no se escribiría sin un giro inesperado. El segundo acto trajo consigo una igualdad impregnada de lucha y deseo. Fabrice Jean Picoult, con su testa infatigable, elevó a Nashville a la paridad y la incertidumbre comenzó a colarse por las grietas del campo. Con el 1-1 sellando el resultado hasta el último aliento del tiempo reglamentario, los protagonistas se vieron sumidos en una situación en la que la tensión se cortaba con un cuchillo. La culminación de esta contienda llegó a través de la Lotería de los Penales, un epílogo cargado de drama y ansiedad. Lionel Messi, el hilo conductor de esta narrativa deportiva, ejecutó su turno con precisión y temple, enviando la pelota a la red. No obstante, la tensión persistió hasta el último disparo, hasta que el arquero del Inter de Miami, Drake Callender, emergió como un héroe al atajar dos tiros cruciales. Así, con un marcador de 10-9 a su favor en la tanda de penales, el Inter de Miami alzó el trofeo de la Leagues Cup, llevando consigo la gloria de la victoria y el reconocimiento por su inquebrantable determinación. Sin embargo, esta noche no solo vio la cristalización de un triunfo para Messi y su equipo. También marcó un hito en la carrera del astro argentino, elevándolo a un estatus aún más exaltado en la constelación del fútbol mundial. Con esta victoria, Messi sumó una medalla más a su colección de trofeos, un galardón que trasciende lo común para situarlo en la cima de un panteón selecto. Tras la conquista en el Mundial de Qatar 2022, el líder de la selección argentina ya había igualado la marca del ilustre Dani Alves con 43 títulos. No obstante, este último logro no solo consolidó su posición como el futbolista con más títulos en la historia, sino que también lo distanció de sus pares en una proeza que resuena con el coraje y la pasión que lo han caracterizado a lo largo de su ilustre carrera. Así, en una noche que fusionó los elementos épicos del deporte con la grandeza de un individuo que se ha convertido en un símbolo global, Lionel Messi dejó una huella imborrable en la historia de la League's Cup y en la historia misma del fútbol. Su golazo y su liderazgo en la cancha encendieron la chispa de la victoria para el Inter de Miami, pero también iluminaron un camino que lo ha llevado a ser el jugador con más títulos activos en el panorama futbolístico actual. Su historia es una que trasciende las líneas del campo y encuentra su lugar en el corazón de todos aquellos que encuentran inspiración en la búsqueda incansable de la grandeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!